¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Y recorrer. Diversión, nuestra pasión. ¡Vamos, gatitos andando! ¡Vamos, gatitos andando! Ki y Kate Ok, gatitos. ¿De qué se trata el cuento de hoy? No podemos decidir. Se puede tratar de un pequeño niño monstruo. ¿O de un submarino que estornuda? Les diré algo. Pongan aquí el submarino y el monstruo, cerraré los ojos y elegiré uno. Ahora, nos mezclamos y... ¡pum! ¡Ganó el monstruo! Ahora, ¿cómo se llamará el cuento? No puedo decidir. Es el nombre perfecto. ¿Qué es? No puedo decidir. Hace mucho tiempo, había un monstruo llamado Lobito. Y jamás podía decidir. ¡Claro que puedo! Oh, espera. No, tal vez no puedo. Y ese día era un día difícil para Lobito. Porque fue al parque de diversiones monstruosas, donde había demasiadas cosas que escoger. ¡Uy! ¡Un helado! Aska tenía sus dos sabores monstruosos favoritos. ¡Ya sé! ¡Tarántula crujiente! Y mantecado de uñas. ¿Y cuál es el que quiero? Mejor elige pronto, porque me quedan muy pocos. Si pido el de tarántula crujiente, no puedo comer el de uñas. Pero si pido el de uñas, no probaré el de tarántula crujiente. ¿Uñas? ¿O escojo tarántula? ¿Me ayudas a decidir? Ya no puedo. ¿Y por qué no? ¿Por qué se terminó? ¡Ay, no! Espera. Queremos que Lobito se la pase bien en el cuento. Bueno, entonces, ¿qué les parece si inventamos unos juegos tenebrosos? ¡Perfecto! ¡Me encantarán! ¿Qué tal? Una montaña fantasma. Y un carrusel aterrador. Genial. Pero ¿quién atenderá los juegos? ¡Nosotros! ¡Vamos, gatitos monstruos andando! Ven por aquí y sube a la montaña fantasma. ¡Un juego velozmente fantasmal! O si girar es lo tuyo, prueba el carrusel aterrador. Un círculo giratorio de monstruosidades sin fin. ¿A cuál te quieres subir, Lobito? ¿Qué opinas tú? Realmente quiero la altura. Ah, pero también me gusta dar vueltas. ¡Oh! ¡Rayos! ¿Cómo puedo decidir? ¿La cabeza? ¿El carrusel aterrador? ¡La cola! ¡La montaña fantasma! ¡Cabeza! ¿El carrusel aterrador, por favor? Es una manera de elegir. De ti en monstruo y en dedo es usted. Mis antenas dicen que... Tú vas a... La montaña fantasma, por favor. ¡Y esa es otra manera! Oye, esas son muy buenas ideas para elegir. Entonces, elige una tú solo. ¿De acuerdo? Creo que elijo... ¡Ay, no lo sé! Ni siquiera puedo decidir cómo decidir. Atención, clientes monstruosos. Es la hora del último juego tenebroso del día. ¿Qué? ¡Esto es terrible! Quiero tomar la decisión correcta. ¿Sabes cuál sería la peor decisión? ¿Cuál? No tomar ninguna decisión. Así no podrás subirte a nada. Necesito ayuda. Ok. Solo cierra los ojos. ¿Que cierre los ojos? Luego apunta con tu dedo y te daremos vueltas. Ok. Aquí voy. ¡Wiii! ¡El carrusel aterrador! ¡Hurra! ¡Gran elección! Y adivinen qué. Lobito amó su decisión. Y decidió que la próxima vez probaría la montaña para ver si le gustaba más ese juego. ¡Ese cuento fue divertido, pa! Me alegra mucho haberlo elegido. Ahora, ¿qué podremos soñar? Hay demasiadas opciones. Ya sé lo que haré. Cerraré mis ojos. ¿Y apuntarás? No, Bobo. ¡Dormiré! ¡Ja, ja, ja!